Esta noche ya salto en casa de Doña Martina Hay que avisarle a las vecinas que corran la voz y voz Trae los tambores que esto sigue que no para hasta que vuelva a amanecer Como Pedro y Luis hace la coleta para la primera vuelta de alegría Vamos y ganarles Hay que bailar los muchachos, sonrían las muchachas y disfruten mamá y papá De un asalto de carnaval Los temas de moda Y la última noticia se sabrá Lo que en todo un año no pasó, hoy puede pasar Esta noche ya salto en casa de Doña Martina Hay que avisarle a los amigos que corran la voz que hoy Se disfraza la tristeza si la fiesta no termina Hasta que vuelva a amanecer Como Pedro y Luis hace la coleta para la primera vuelta de alegría Vamos y ganarles Para que bailen los muchachos, sonrían las muchachas y disfruten mamá y papá De un asalto de carnaval Los temas de moda Y la última noticia se sabrá Lo que en todo un año no pasó, hoy puede pasar Esta noche ya salto en casa de Doña Martina Hay que avisarle a las vecinas Que con la voz y voz Trae los tambores que esto sigue que no para Hasta que vuelva a amanecer Como Pedro y Luis hace la coleta Para la primera vuelta de alegría Vamos y ganarles Hasta que bailen los muchachos, sonrían las muchachas Y disfruten mamá y papá De un asalto de carnaval 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 De un asalto de carnaval